Dios se les bendiga queridos hermanos, ha sido un tiempo muy lindo de parte del Señor lo que hemos estado viviendo en la adoración. Siempre es bueno recomendar esto de que nunca desperdiciemos un tiempo con el Señor. Aquel que ama siempre encuentra una excusa, una manera para poder acercarse a esa persona amada. Y la palabra relata que Jesús es el amado de las naciones. Y eso es lo que hemos venido a testificar, a decir el día de hoy. Si usted está solito, si usted está en un lugar donde quizás no lo ve nadie o está en una parte ahí, por mucho que nuestros ojos no puedan ver a nadie más, sienta que el Espíritu de Dios está con usted en esta noche. Está Jesús con usted. Su palabra dice que donde está el Espíritu de Dios siempre hay libertad. Aún cuando quizás las noticias, como decía el Pastor Julio hace un tiempo atrás, no sean tan alentadoras donde estemos viviendo quizás incertidumbre, en Jesús siempre todas las cosas se resuelven. Por eso que nuestro ánimo siempre y todas las palabras que nosotros derramamos sobre la gente, sobre las personas, siempre va en pos de eso. De poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia para poder hallar socorro, auxilio, ayuda en tiempos de necesidad. Y, ¿sabes? Quiero darle una continuación a lo que ha venido hablando el Pastor Julio y la Pastora Dina. Y, bueno, aprovechar de saludar a toda la gente que se ha estado sumando a nuestras redes sociales después de este día arduo, en nuestras redes sociales a través de Facebook, de YouTube y de Instagram también. Un abrazo a todas las personas que se están sumando en ese lugar y que nos han estado mandando comentarios por lo mismo, por la transmisión del día de hoy. Qué bueno que se ha podido reunir gente el día de hoy para poder escuchar esa palabra de Dios porque hoy Dios trae una palabra muy importante que va a dar una continuidad. Es la literalidad de poder cuestionarnos a nosotros, pero no con el fin de poder desanimarnos, sino con el fin de poder estar alertas. Si hay algo que Dios nos ordena en este tiempo, como iglesia en estos tiempos oscuros, es a estar alerta. La palabra en la versión antigua dice a velar. Velar no significa andar con una vela ni poder estar en vela toda la noche sin dormir, sino que velar es estar despertitos, estar alertas. ¿Por qué? Porque lo contrario de velar es adormecerse. Es una persona que acá nosotros en Chile decimos que es una persona pagada, una persona que está como los pavitos ahí, como que no hace mucho o no dice tanto o no actúa o reacciona. Lamentablemente, espiritualmente hablando, muchas veces la iglesia a nivel global ha caído en eso y es un enemigo muy sutil que se ha estado metiendo en nuestras filas. Pero Dios en este tiempo nos ayuda y nos da estos remesones para que nosotros podamos despertar. Amén. Así que por ahí, por favor, ayúdenme y vamos a buscar la Biblia sin más preámbulo y vamos a irnos de lleno porque hoy es un plato concentrado el que vamos a recibir. Es Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Esta traducción, este texto que he venido a traerles el día de hoy, que de parte del Señor que ha venido ministrando a nuestro espíritu, es un versículo, es un pasaje de la Biblia que ha estado también leído, siendo leído desde antes. Porque refleja el estado de la iglesia y cómo Dios nos ve a nosotros globalmente y cómo Dios quiere que nosotros podamos estar o vivir una vida conforme al corazón de Dios en este tiempo, en estos tiempos oscuros. Y si hay una noticia tremendamente buena para cada uno de nosotros, sin hacer distinción en esta noche, es que Dios quiere tratar con todos. Dios quiere tener su trato personal con cada uno de nosotros. Así como la decisión de seguir a Cristo es una decisión personal, por más que yo quiera que todos los que estamos aquí reunidos sigamos a Cristo con pasión, con corazón, que podamos estar en las buenas y en las malas, la decisión es de cada uno de nosotros. Pero aquello que decidimos decirle sí a Dios, Él promete, dice su palabra en Mateo 28, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que leemos esta palabra. En las palabras de Jesús dijo, Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor diciendo, Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, Denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, Para que no nos falte a nosotras y a ustedes vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también otras vírgenes, las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, De cierto les digo que no les conozco. Velen, pues, en nuestro español actual, esta parte dice, Manténganse alerta, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si nosotros leemos este pasaje así, contextualizado, serio, es prácticamente lo podemos incluso interpretar como una amenaza, como un apercibimiento. Y es por eso que en nuestra relación con el Señor, muchas veces cuando nosotros nos dejamos y escuchamos otras versiones o lo que el otro dijo, hablamos respecto de la segunda venida de Cristo como algo que es temerario, como algo que es el acabose de todas las cosas, como si tú no te portas bien y tú no haces estas cosas, entonces caerá el castigo y la ira y el juicio de Dios. Cuando lo que dice el Señor es, Manténganse alerta. Los que se mantienen alerta, los que permanecen, los que se mantienen fieles, los que son capaces de poder seguir diciéndole sí al Señor, seguir respondiendo al amor de Dios. Qué importante lo que cantábamos hace un tiempo atrás. Responder. Quiero responder a tu amor. Aquello que sigue manteniéndose fieles, la palabra dice que recibirá la corona de vida. O sea, nosotros que nos mantenemos firmes en el Señor, recibiremos nuestra recompensa. ¿Qué hemos de temer? ¿Cuáles son las preguntas que muchas veces a nosotros nos invaden en la cabeza respecto de esa temática? Escuchaba hace un tiempo atrás a alguien que hablaba mucho respecto de esto, del fin de los tiempos, y decía aquel que se preocupa de escuchar y de estudiar los últimos tiempos, se va a dar cuenta de que la creación comienza, o el principio de los tiempos comienza con una boda y termina con una boda. Empieza con un matrimonio y termina con un matrimonio. Entonces somos muchas veces nosotros que al no saber y no tratar de poder educarnos y de tratar de estudiar, de inmiscuir, de poder, como dice el español antiguo, de exhortar. Exhortar es meterse, es bucear, es investigar, es averiguar, es compartir con otros. Lo que dice la palabra del Señor, ignoramos. Y al ignorar vienen problemas como esos. Vemos en los lugares que son fuera de la iglesia situaciones o lenguajes que incluso nos ayudan a nosotros a desestimar que el fin de los tiempos, es decir, la segunda venida de Cristo, en vez de darle el lugar que le corresponde, le ponemos una chapa de algo que es algo asustadizo. Si usted se va a dar cuenta, por ejemplo, en las películas, por ejemplo, de terror o en las noticias que se ven en los periódicos, en la televisión de estos días, cuando dice que hubo, por ejemplo, un terremoto, un maremoto con consecuencias catastróficas, con consecuencias apocalípticas, dicen. ¿Se habrán dado cuenta que apocalipsis significará revelación y no es algo diabólico o algo amenazante? La palabra apocalipsis viene del griego apocalupsis que significa revelación y es la revelación de Cristo en los últimos tiempos. De eso se trata. Entonces el Señor le dice, y vamos a verlo más adelante, dice, es aquí yo vengo pronto, le está diciendo a la iglesia, yo vengo pronto, ¿sí? Y mi galardón, mi recompensa viene conmigo a aquellos que están y que permanecen y que son capaces de estar ahí al pie del cañón, no importando los problemas, no importando las dificultades, gente de fe, personas que fueron diseñadas como oro en el crisol, como hizo su palabra, gente que se supo mantener fiel y permanecer y no decayó. Aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de los problemas, el Señor le dice, yo vengo pronto. ¿Sabes lo que significa que Cristo venga pronto? Significa que aquellos que nosotros somos lavados y redimidos, prontamente estaremos con Él y allí no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá falta de alegría, sino que todo será de acuerdo a lo que el Señor ha predispuesto para nosotros. Una vez una hermana me preguntó y me dijo, ah, Joel, ¿sabes qué? Yo no entiendo esa parte. Cuando la palabra del Señor dice que nosotros estaremos siempre con Él. Y el Señor me inspiró a darle un ejemplo muy práctico que le dije, ¿usted ha estado alguna vez en algún retiro, por ejemplo, en un retiro de mujeres de nuestra iglesia? Dijo, sí. ¿Cuál es la sensación que usted tiene el día domingo que no me quiero ir para la casa? Bueno, imagínese que esa sensación usted la va a tener para siempre y no va a tener que volver a su casa a su realidad, porque Jesús lo restauró absolutamente todo. Y no tendremos que pagar cuentas, no tendremos que estar llorando por los pesares que tenemos. ¿Sabes? Escucharemos prédicas, sermones de Jesús, de la voz de Jesús y etablaremos una relación con Dios cara a cara. Imagínate que ahora nosotros hemos sentido la presencia del Señor en nuestros hogares sin verle. La palabra del Señor dice, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Jesús le dijo a uno de sus discípulos cuando le tocó sus heridas en los costados, en sus manos y vio sus pies y aún así estaba el Cristo resucitado, el Cristo resucitado le dijo a sus discípulos, ¿sabes qué? Por cuanto viste, creíste. Pero hay gente que no ha visto, pero ha creído. Y eso somos nosotros, queridos. Tenemos una bendición extra, dichosos, felices aquellos que siguen permaneciendo porque el poder de Dios se manifestará sobre ellos y habrá unción, habrá milagros, habrá vida eterna para aquellas personas que están dispuestas a seguir permaneciendo en su amor. ¿Sí? Así que si alguien está aquí compenetrado con lo que estamos diciendo y está participando y está ahí atento, recibiendo esta palabra de bendición, por favor escriba ahí en los comentarios, necesito permanecer en Cristo. Por favor escriba conmigo ahí, necesito permanecer en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque si hay algo que dice la palabra y vamos a desmitificar porque tenemos gente que ha estado con nosotros y hay personas nuevas que se están sumando y que yo las puedo ver acá que están comentando ya y que están participando. Hay algo que la Biblia dice y que es cierto que dice la última parte, venen pues porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y lamentablemente ha habido mucho espíritu engañador en este tiempo. Algunos dijeron que iba a ser el fin de los tiempos el 99 al 2000. No vino el 2005, no tampoco. El 6 del 6 de 2006, se equivocaron. Después dijeron el 6 del 6 de 2016, también se equivocaron. Otros retrocedieron más y dijeron, no, es que el calendario maya el 21 de diciembre de 2012 fue un día normal y de hecho me fue bien porque me acuerdo que di un examen ahí y me fue excelente. Entonces, algunos dicen, viene por allá, no viene. Viene por acá, no viene. Y la Biblia dice algo muy cierto, nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero hay algo que es cierto. ¿Sabes lo que es cierto? Que Jesús mismo dijo, he aquí, yo vengo pronto. Jesús viene pronto. ¿Cuál es nuestra posición frente a eso? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra posición como iglesia? Vamos a verlo en una forma bien tangencial. ¿Sabes? Esta parábola que yo vengo repasando hace un tiempo atrás y que amo cuando hablamos de esto porque habla de cómo nosotros debemos estar en este tiempo, en este tiempo alerta. Habla de las diez vírgenes. Las diez vírgenes eran cinco prudentes y cinco insensatas. Cinco personas que estaban preocupadas. Aquí viene el esposo. Vamos a prepararnos. Vamos a echar aceite a nuestras lámparas. Vamos a estar bien vestidos. Vamos a prepararnos. Vamos a estar alertas. No vamos a dormir en la noche. Vamos a estar alertas porque no sabemos cuándo viene. Cinco prudentes y cinco insensatas. Bueno, un matrimonio está todos los días. Quizás no le tengo mucha expectativa, así que yo me voy a preocupar de lo mío. No se prepararon, no le echaron aceite a sus lámparas. Y usted ya, el relato que leímos por tiempo, ya no puedo expandirme en esto, pero en esto es importante. Refleja lo que es la actitud de la iglesia en este tiempo. El 50% está despierto y el 50% se adormeció. El 50% lamentablemente es gente que se volvió a sus casas y empezó a trabajar en lo propio. Se empezó a ocupar, a esclavizar, a tratar de armar sus propias cosas, a tratar de planificar sus propias cosas y dejó de permanecer. Gente que cayó en pecado porque no fue lo suficientemente prudente para poder acudir al trono de la gracia y aferrarse a Cristo. Personas que se olvidaron de Dios. Me recuerdo mucho la otra parábola, no era una parábola, sino que un hecho, cuando Jesús fue donde los leprosos y solamente volvió uno a agradecerle y todo el resto se olvidó. ¿Te imaginas? Si nosotros ponemos esto en la balanza y decimos, wow, a mí me duele cuando alguien me traiciona o cuando uno no me agradece. Imagínate, Jesús salió poder de él para sanar a 10 de ellos. La lepra era como el coronavirus de ahora. Jesús es como hubiera sanado a 10 personas con coronavirus. Todos al mismo tiempo. Y uno fue y le dijo gracias. Entonces, esto refleja el estado de la iglesia. 50% adormecido. 50% mantienen los altares encendidos y de pasión por Jesús. Porque sabe que el tiempo se acerca y que el relojito ya está empezando a desgastarse. Y no es la pila, sino que por los tiempos. ¿Se ha dado cuenta usted, por ejemplo? Yo quiero compartirle esto a nivel personal. ¿Se ha dado cuenta que cada día parece que fuera más rápido que el anterior? Como que los días están pasando cada vez más rápido, ¿sí? Como que cada vez estamos como más ocupados y no encontramos algo que nos llene si es que no estamos en Cristo Jesús. ¿Sabes? Eso es un indicio de que necesitamos regresar a nuestro primer amor. La palabra dice, he aquí, yo vengo pronto. Y esto se me viene siempre a la cabeza. Y mi galardón conmigo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Este versículo lo dice Isaías 60, versos 1 y 2. Esta es una canción que cantaba mi madre hace mucho tiempo. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová. Este versículo nunca se me olvida porque siempre lo escuchaba. Es un versículo cantado. Dice, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque he aquí que tinieblas. Mira lo que está diciendo acá. Es una profecía de más de 2.000 años atrás que está relatando lo que dice en estos tiempos. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Una actitud de una iglesia adormecida es decir, bueno, y nos quedamos solamente porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Los tiempos están malos. Nadie quiere escuchar la palabra del Señor. Pero termina diciendo más, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aquel que está despierto, querido hermano, dice, es verdad, la maldad se ha multiplicado. Es verdad, la oscuridad ha tomado posesión de los lugares donde nosotros frecuentamos. Es verdad, cada vez el amor de muchos se está enfriando. Es verdad, la frivolidad está en muchas partes. Pero ¿sabes qué? Yo sé en quién he creído y sé que cuando su palabra dice que a mayor pecado sobreabunda la gracia es porque mayor poder desciende de Dios para aquellos que le buscan mayor aceite, mayor unción. Está sobre las lámparas de aquellos que están dispuestos a permanecer. Entonces, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar en esta noche? Somos de aquellos que están adormecidos y que nos tienen que llamar o mandar un WhatsApp para decir, hermano, ¿se conectó? ¿Hermano le dio like a la conexión? No, es que justo hoy día era el partido. Y bueno, yo lo puedo ver, está grabado, así que pastor, igual yo lo voy a ver. ¿Somos de ellos o somos de aquellos que permanecen y que perseveran? El apóstol Pablo decía en sus cartas, porque nosotros no somos de aquellos que retroceden para perdición, sino que somos aquellos que perseveran para preservación del alma. Si tú te dieras cuenta, querido, que el alma que tú tienes aquí adentro, que lo que llevamos aquí adentro, dentro de este cuerpo mortal, de esta cara bonita que tenemos cada uno de nosotros, vale tanto, vale más que todos los tesoros del mundo. Si supieras, querido, que el espíritu que tú llevas dentro vale más que todos los ahorros que tienes en la FP, en tu cuenta, si tú supieras que la vida que tú portas, la vida eterna, la eternidad con la que Dios te creó, vale más que todas las pensiones que tú puedas acumular o que todos los tesoros que tengas acumulados, porque su palabra dice que nuestra alma vale más que todos los tesoros del mundo. Si cada uno de nosotros pudiéramos aterrizar en esa realidad y pudiéramos decir, ¿sabes qué, Señor? Yo confío en ti, aun cuando sea pobre. Como decía mi abuela y cantaba, aunque soy pobre, yo lo tengo todo. La salvación, decía, es el único tesoro. Y la canción favorita yo se la escuché tantas veces, porque relataba una realidad. Y murió creyendo y se fue con el Señor creyendo esa realidad. Y yo sin duda creo que la veré, porque sabemos que el Señor está en medio de aquellos que le aman. Mira, para avanzar rápido, se pasa el tiempo tan rápido, tenemos dos formas que son incorrectas, que son parte de la religiosidad. La primera que es el escapismo. El escapismo es hacer la vista gorda. Bueno, si todo está escrito ya, ok, ya está todo. Aquí lo tengo relatado, dice que es hacer la vista gorda a este hecho. Son personas obnubiladas con sus vidas, esclavas del tiempo, de las emociones, del dinero y de los logros. No se preocupan más allá de lo que aparentemente no les perjudica a ellos. O sea, es como la sociedad en este tiempo. Puede haber un asalto al lado tuyo, pero tú no te metes porque no te está afectando a ti. Pero cuando alguien te asalta a ti, cuando te afecta a ti, quieres que todo te ayude. Eso es una de las caras del escapismo. La segunda, pronunciar juicio diciendo es que ustedes se portaron mal. Es que ustedes hicieron esto. Si hubo una actitud que, no me quiero alargar en esto, pero si hubo una actitud que recompensó a Moisés en un momento determinado, que en algún momento se cansó y le dijo al Señor, le dijo, ¿sabes qué? Este pueblo que vio cómo se abrió el mar, que vio todos los milagros, este pueblo que tú trajiste al desierto. Se estaba desentendiendo. Y en un momento el Señor, yo recuerdo, estaba averiguando en una sobremesa después de haber visto una película que me impactó mucho. En un momento Dios se enoja y se enoja tanto que dice, ¿sabes qué? Moisés, perdón, apártate de toda esa gente y voy a destruirlos a todos. Y de ti haré una gran nación. O sea, iba a eliminar porque ya era tanta la maldad y era tanta la dejación. Era tanto el adormecimiento del pueblo, un pueblo que vio todos los milagros del Señor. ¿Les suena parecido a estos tiempos? Gente que vio los prodigios, vio los milagros. Yo puedo decir, querido hermano, yo he visto. Nadie me puede decir que Dios no existe porque yo sé que es real y yo he visto. Mis propios ojos han visto. No me puedo despegar de esa realidad. Cristo vive y reina y volverá. Nadie me va a mover de ahí. Espero que mi espíritu sea ministrado siempre por el Señor para eso. Como dijo Martín Lutero, mi conciencia está cautiva por el conocimiento de Cristo. Y ¿sabes qué? Ahí Moisés lo comprendió todo y dijo, no sea así mi Señor. No sea así mi Señor. Perdónanos. Estoy parafraseando esa parte. Perdónanos y renuévanos delante de ti. Si tu presencia no va con nosotros, yo no me muevo a ningún lado. Y eso provocó que el corazón de Dios se moviera en favor de Moisés y del pueblo. Por favor, aquellos que todavía no han participado, que se vienen recién sumando, necesito permanecer en Cristo. Por favor, póngalo ahí, necesito permanecer en Cristo. Mira, hay una frase que dijo el pastor Roger Cunningham en un momento. Dijo, la religión siempre destaca lo que no somos. La relación siempre apunta a quién soy. Entonces, la religión siempre, ¿qué es lo que dice la religión? Apocalipsis. El fin de los tiempos. El anticristo, la marca de la bestia. ¿Saben lo que dice la relación? He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y el que ha permanecido no va a sufrir nada de lo que está escrito en esa parte, porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Fin. Ahora, si usted quiere averiguar un poco más qué es lo que va a pasar, métase, porque es parte de la Biblia. ¿Sí? Métase, porque es parte de la Biblia. Mira lo que dice la palabra del Señor. Señor, ¿qué necesitamos nosotros para poder estar preparados? Necesitamos tres cositas. Muchas más hay, pero necesito simplificar. Aquí siempre tenemos una problemática junto con la pastora Dina que está mirando aquí, porque cuando hablamos del Apocalipsis hay tanto versículo, querido. Hay tantas cosas que para nosotros es como que nos encantaría estar tres, cuatro, cinco meses hablando de estas cosas, porque la Biblia entera habla de esto. Pero tenemos que, necesitamos sintetizar. Dice primero a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. ¿Qué necesitamos nosotros para estar preparados? Ahora, ya, actual. Cristo viene, es verdad. Los tiempos ya se están acortando, es verdad. Hay un aviso ahora que todos nosotros, quizás sin tener tanta experiencia, ya podemos percibir. Los tiempos están cambiando. Hay algo. ¿Qué necesitamos nosotros como iglesia? Número uno, enseñar y recordar siempre la segunda venida de Cristo. Enseñar y recordar siempre la segunda venida de Cristo. Y no es algo que sea algo malo, sino que es algo muy bueno. Mira lo que dice primero a los Corintios. Pues cada vez que coman este pan, les suena parecido, y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Cuándo lo vamos a hacer? La próxima semana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos en el acto de la cena del Señor todos los meses? Anunciamos su muerte, pero también anunciamos que Él regresará. Anunciamos que Cristo murió por nuestros pecados, pero Él es 100% Dios y resucitó de los muertos. Venció la muerte y está sentado ahora a la diestra de Dios el Padre, abogando por nosotros, pero también anunciamos que Él también regresará. ¿Quedan dudas todavía? Hechos capítulo 1, verso 9 al 11, en una traducción viviente dice, Segundo, ¿qué? ¿Qué necesitamos? Volver a nuestro primer amor. Volver a nuestro primer amor. Mira, y justo en esta parte, en Apocalipsis, versículo 2, capítulo 2 de verso 5, la traducción del lenguaje actualizado, voy a solamente remitirme por tiempo al último versículo, cuando dice, Pero algo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Volver a nuestro primer amor. Volver a sentir esa pasión por Jesús. Volver a estar loco por Cristo. Es decir, Jesús me tiene enamorado, pero desde la cabeza hasta la planta de los pies. Volver a esa pasión. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice, Volver al primer amor. Estamos distanciados del Señor. Mira lo que dice esta palabra. Dice, pero si mi pueblo, este versículo es hermoso, dice, Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro. Ayer estábamos haciendo eso, buscar el rostro del Señor a las 12 del día. Decía, y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Volver a nuestro primer amor te capacita para lo que viene. Te da la revelación de Dios para lo que viene. Y por tiempo, vamos a la última. Dice, tercero, amar su venida. ¿Cómo vamos a estar preparados como iglesia si no amamos su venida? Bueno, es que la palabra del Señor dice que no tengamos por tardanza la venida de Cristo. Y aquí hay un versículo que yo quiero ir a enseñar en esta parte. Mira lo que dice Apocalipsis 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Sabes cuál debe ser entonces nuestra posición como iglesia? Orar y decir, Señor, ven pronto. Esa debe ser nuestra oración. Y no decir, Señor, por favor, que Dios nos pille confesado. No. Suena como chistoso incluso. Es decir, Señor, ven pronto. Ven pronto. Ven pronto. Mira, Hebreos capítulo 10 del versículo 24 al 25. ¿Saben qué, pastores? Ahora que tengo su atención. Estuve averiguando de este versículo. Y busqué en el buscador de Google. El otro día tuve un tiempito y empecé a estudiar la palabra. Y dice acá, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí? Eso es parte de amar su venida. La palabra dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. A las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, cuanto vemos que aquel día se acerca. ¿Saben? La palabra congregar ocupada acá en hebreo se está escrita en griego. ¿Sí? La palabra congregar normalmente tiene una palabra fonética que lo aprendí, que se llama sinafrizo. Así se dice congregar en griego. Sinafrizo. Pero acá se escribe en griego antiguo. ¿Y sabe cuál fue la palabra que pusieron acá? Episinagogue. ¿Les suena parecido a eso? Episinagogue. Así se llama congregar en griego antiguo. Epi, ir sinagogue, a la sinagoga. Y fue el primer lugar donde se juntaron los cristianos cuando estuvo Jesús. No dejen de ir a la sinagoga como algunos tienen por costumbre. Podemos hablar de eso mucho tiempo, pero me sorprendió y me caló profundo en el corazón. No dejen de reunirse y anímense los unos a los otros. La segunda venida de Cristo es algo que va a ocurrir. Mientras ocurre eso, nosotros tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llama de tinieblas a su luz admirable. Yo quiero enfocar en esto y concluimos. Les decimos, queridos, vienen tiempos donde Dios va a restaurar todas las cosas y va a separar, como dice su palabra, lo precioso de lo vil. ¿En qué lado estamos nosotros? Depende de nuestras decisiones. Pero ¿sabes qué? Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. La gracia de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Y este es un tiempo especial. Y voy a iniciar una oración que estoy seguro que los pastores después la van a masificar también. No estamos acá por casualidad. Todo es propósito. Y este es un tiempo perfecto para volver a los pies de Cristo porque sus brazos aún están abiertos para todo aquel que crea. Y oramos al Señor y decimos, Señor, te amamos, te glorificamos, te bendecimos, Padre Celestial. Señor, si en algún momento erramos al blanco, hoy, Señor Jesús, queremos estar total y absolutamente empapados de tu visión. Que nada ni nadie, Señor Jesús, nos aparte de lo que tú quieras hablar y establecer sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre las personas que me están viendo en este momento. Señor, que no nos adormezcamos, Padre, sino que pon en nosotros, Señor, de tu espíritu para saber estar alerta en todo tiempo. Te amamos y te bendecimos. Yo oro, Padre Celestial, por todas las personas que me están viendo en esta noche. Señor, declaro que tu paz y tu voluntad están sobre ellos, Señor Jesús. Y declaro la palabra que sale en Éxodo. Antes de partir, cuando estaba el ángel de la muerte tocando todos los hijos primogénitos de los egipcios, sin embargo, no tocaba las puertas de los hijos de Israel porque estaban manchadas con la sangre del Cordero. Señor, en esta noche oro, Padre Celestial, para que se vaya todo espíritu de temor, todo espíritu, Padre Celestial, de falta de alerta, Señor, porque tu palabra nos dice de manera fehaciente que el perfecto amor echa fuera el temor. Nos abrazamos a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.